Habemos gobernador, aunque faltan poco menos de dos meses para que tome las riendas de manera oficial, hoy se le otorgó la constancia de mayoría a Luis Miguel Barbosa Huerta. Después de dos años y cuatro meses de gobiernos interinos y esporádicos, temporales y repentinos, el Estado de Puebla parece regresar a la normalidad en cuanto a la figura del primer mandatario. La estabilidad que los poblanos esperamos pareciera volver. A ver, te caiga bien o no, hayas votado por uno o por otro, la realidad es que el desgobierno le cae mal a cualquier entidad. Lo que ha pasado a Puebla es inédito. La institucionalidad requiere de tener cabeza. 911 días pasarán desde que Tony Gali comenzó a gobernar en febrero de 2017 hasta que Miguel Barbosa tome protesta el 1 de agosto de este año. En ese lapso, Gali gobernó 680 días, Barteric Alonso 10 días, Jesús Rodríguez Almeida 27 y Guillermo Pacheco Pulido estará durante 191 días cuando concluya este gobierno interino. Esperemos que más allá de filias y fobias, de promesas y esperanzas, Puebla recupere una brújula que ha perdido y que en verdad hayamos aprendido de los errores que como sociedad y como gobierno hemos cometido.